El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya mencionó que ya pagó su administración al menos 2.411 millones de pesos que el gobierno de Silvano Aureoles Conejo no había cubierto en cuanto al pago de obligaciones. Desglosó que se han pagado 155.5 millones de pesos que se debían por arrendamiento, 255.5 millones a proveedores, 7.5 millones a contratistas, 34.6 millones a terceros institucionales, entre otros. En este sentido, el secretario de Finanzas, Navarro García, compartió que de enero a abril del presente año, el gobierno de Michoacán ha disminuido 1.133 puestos laborales innecesarios, ha reducido la deuda de tres créditos contratados a 933 millones de pesos y también ha cubierto 2.411 millones de pesos por pasivos heredados y han obtenido 25.937 millones de pesos con ingresos propios y aportaciones y participaciones federales. Todos estos ahorros que se han venido generando, que hemos tratado de tener mucha disciplina en el orden del recurso, aquí se ve reflejado el resultado. Todos estos pagos que les voy a mencionar ahorita son que se pagaron en este año 2022, pero eran adeudos o compromisos que teníamos de ejercicios anteriores como el 2021 y hacia atrás. En arrendamientos, este año ya pagamos 155 millones que se debían, insisto, hacia atrás. A proveedores hemos pagado 255 millones que, insisto, también se debían de años anteriores. Tan solo en estos dos conceptos, porque arrendamientos también son proveedores, no hay un más que lo clasificamos por separado, estamos hablando de cerca de un poquito más de 400 millones de pesos. Contratistas, 7 millones y medio. Terceros institucionales son 34.698. Seguros de vida, 25 millones. Demandas y laudos que también se han venido pagando, estamos hablando de 175 millones. Nóminas del magisterio y nóminas de estructura, esos son dos conceptos, 272 y 289 millones, esos se pagan en el mes de enero. La segunda parte del aguinaldo se paga en la primera semana de enero y esto se refiere a estos dos montos. De impuestos de ISR también nos están pagando, nosotros ya nos estamos poniendo al corriente, estamos hablando de 397 millones lo que hemos pagado. En total hemos pagado de años hacia atrás, que de alguna forma lo estamos pudiendo pagar con el presupuesto de 2022 porque estamos teniendo ese orden y esos ahorros que se ven enfocados aquí. En total son 2.400 millones. Para concluir, las autoridades mencionaron que no van a tolerar intereses personales, pues su compromiso primordial es trabajar con resultados positivos para poder mostrar un ahorro significativo de recursos y del cumplimiento en pago de rezagados. Jesús Tapia en las imágenes, Carlos García, Noti 13.